Música Se escuchan rumores en la orilla de la playa Se escuchan rumores en la orilla de la playa Son los pescadores que tiran su atarraya Son los pescadores que tiran su atarraya Lero ley lola, el canto de pescadores Ay la ley lole, el canto de pescadores Lero ley lola, el canto de pescadores Ay la ley lole, el canto de pescadores Música Y con el mismo pasito mi primo Jejeje Y esto es Orifinal Música 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 Se escuchan rumores en la orilla de la playa Se escuchan rumores en la orilla de la playa Son los pescadores que tiran su atarraya Son los pescadores que tiran su atarraya Lero ley lola, el canto de pescadores Ay la ley lole, el canto de pescadores Lero ley lola, el canto de pescadores Baila, baila, ole En el lado de los pescadores Se escuchan rumores en la orilla de la playa Se escuchan rumores en la orilla de la playa Son los pescadores que tiran su atarraya Son los pescadores que tiran su atarraya Lerole y lola, el canto de pescadores Ailara y lole, el canto de pescadores Lerole y lola, el canto de pescadores Ailara y lole, el canto de pescadores Música Se escuchan rumores en la orilla de la playa Se escuchan rumores en la orilla de la playa Son los pescadores que te iban a su atarraya Son los pescadores que te iban a su atarraya Lerola y lola El canto de pescadores Ailarai y lole El canto de pescadores Lerola y lola El canto de pescadores Ailarai y lole El canto de pescadores Música Música